Y como queremos entregarle lo mejor, hoy día hablaremos del único fruto del amor. Y ese fruto del amor no solamente es... O sea, se come con miel, con mermelada, con manjar. Ahora le pasaremos la cuenta. No sabemos si también no más se mezcla con leche. Aquí nos van a decir, vamos a hablar, ser, y de... El plátano, por supuesto, de esta maravilla de la naturaleza. ¿Hayas dicho algunas cosas o me preguntarás por mito o realidad, primero? ¿Estás adivinador hoy día? Justamente, te voy a preguntar si el mito o realidad, ¿el plátano engorda o no engorda, Sergi? Me falta el cartel de mito y realidad, pero... Así, a mí también lo eché de menos. Venga, vamos allá, vamos allá, a ver. Dame lo eché de menos. ¡Ah! Pase usted, pase usted. Vamos, mito o realidad que el plátano engorda. ¿Qué dice usted? O sea, después de estar en vivir, bien he aprendido mucho, he aprendido mucho, pero generalmente, generalmente yo no comía plátano pensando que engordaba. Tiene mito y tiene de realidad. Ah, 50, sí. Tiene mito, exacto, 50, sí. Explíquenos por qué. Mito y de realidad. Vamos allá. Por una parte, el mito es que te engorda literalmente. ¿Es que te engorda literalmente? Literalmente, ¿ya? Porque si bien es una fruta muy alta en carbohidratos y tiene azúcares, va a depender mucho del resto de la dieta que tú lleves para que te ejerza ese engrosar. Para que gatille. Claro, para que te provoque la gordura. Va a depender de todo lo que comes alrededor del día, durante el día. Para entender, si como muchas verduras, como sanamente, me mantengo con alimentos, todo saco los azúcares, la harina refinada, etc. El pan lo elimino, pan de linaza. Ni en broma. En broma subirías ni un gramo. Ni en broma. Ni en broma subirías ni un gramo. Porque esto es un... A ver, vamos, desglosemos un poquito el tema. Vamos por partes. Vamos por partes. Si tú llevas una dieta como la que acabas de decir, mucha verdura, muchas hojas verdes, tu proteína, entre comillas, animal, y desechas todo el resto de alimentos, que pueden ser harinas refinadas, pan, etc., el plátano te va a entregar una serie de sustancias, entre las cuales, por supuesto, está la glucosa, la fructosa, etc., los azúcares, pero no van a ejercer la gordura en ti. Ok. Porque tiene una asimilación muy buena en el organismo, pero depende de cómo tú lo integras. Si te fijas, los grandes fisiculturistas, grandes deportistas... Sí, comen mucho plátano. No comen mucho plátano. Si tanto engordase, porque estarían hechos unas bestias. Yo pensé que comían plátano por una cosa energética y para evitar los calambres. Totalmente. Totalmente. Pero también piensa que ellos se han de cuidar la línea enormemente. No se pueden permitir el lujo de agarrar unos gramos de más antes de una competición. No pueden. Bueno, explícame, ahora que pasamos a eso, yo sé que a la producción le gusta que hagan con calma, pero, por ejemplo, hablando de los deportistas, ¿consumen más plátano por los calambres, para evitar calambres y tener energía? Entre otras cosas, lo consumen, como dices, porque están en la competición, sobre todo los tenistas, que es mucho rato el que están jugando, les va a aportar el azúcar instantáneo al organismo, ya. Esa dosis de energía y, sobre todo, por el magnesio y el potasio. O sea, ellos están muchas horas en movimiento, tensando, destensando, y ahí de repente, pum, les puede pasar factura y por eso recurren a la fruta que hay más rápida. O sea, es lo que te lo entregan más rápido, por así decirlo, en ellos. O sea, ideal. Ideal. Retomando el tema, una persona que se alimenta bien, una persona que empieza a hacer una dieta porque viene del verano, está con aquí los demás y quiere bajar de peso, y le prohibimos todo, ¿cierto? Los dulces, los azúcares, la harina refinada, entra en una restricción. Y no quiere sentir hambre para bajar la ansiedad. ¿Es verdad que el plátano te puede saciar? O sea, ¿nos ayudaría a una dieta? O sea, es verdad. Es verdad. Es verdad. Claro que sacia. O sea, una de las características que tiene, fíjate que esta fruta se utiliza en muchos lugares del mundo como sustituto del pan. ¿Ya? En países tropicales prácticamente no comen nada de pan y comen plátano. Sí, pues verdad. De diferentes maneras. Y la gran mayoría de ellos están mucho más delgados que los occidentales. Entonces, claro que produce un tema de saciedad. Primero porque tiene mucha fibra y te aporta grandes cantidades. Ahí quiero parar una cosa. Cada vez que una fruta, no, una fruta tiene mucha fibra, he leído que tiene un alto contenido, o sea, te ayuda con la saciedad. ¿Es tan así? Pero por supuesto. O sea, la fibra, Alexandra, te ayuda primero al tracto intestinal, a todo lo que es el aparato digestivo, etc. Y produce eso, saciedad en el organismo, que tú no tengas esa ansiedad por comer más. Además, ojo, ya que estamos tocando esto de la saciedad, contiene las hormonas grelina, la del hambre. No te entendí, la grelina. La grelina. La grelina es una hormona, ¿ya? Y está contenida en el plátano. El plátano tiene esa sustancia. Cuando tú la consumes, te da saciedad. Ah, ya. La grelina es la que te ayuda a tener saciedad. Eso es. Entonces, cuando esa hormona se dispara, que le llaman la hormona del hambre, que es cuando uno está ansioso, esto lo que hace es saciar. La calma. La calma enormemente. Ah, ideal. O sea, la compensa enormemente. Entonces, ingerimos, podemos comer plátano cuando estamos con una alimentación saludable o cuando estamos en una dieta, nos va a ayudar. Totalmente. Ok.